Hola a todos, sé que subí este capítulo, me da igual, sinceramente me la suda, voy a jugar lo que tenga que jugar, a ver, vamos a intentar hacer un speedrun de esto, ajá, porque es que no he podido... Venga, encárgate señorita, a ver, si es que la cosa es que grabé unas cosas, pero decidió no grabarse bien, decidió grabarse como se salió de la pija, grabó el juego y al mismo tiempo la pantalla, y eso es lo que pasa, que se dobló básicamente la pantalla y tengo que absolutamente repetir absolutamente todo. Así que si estoy dos horas, no sé cuántas horas puedo estar, pues estoy las horas que tengo que estar hasta que básicamente esté. Podría grabarlo en directo, pero y si, y si vienen mis padres, porque están fuera, sí, pero no tengo ganas de que los escuchéis, no tengo ganas de problemas, loco, no tengo ganas de que conozcáis absolutamente nadie, así que yo soy muy cuidadoso, yo soy muy, eh, yo soy muy loco. A ver, voy a revisar absolutamente todo, o sea, si este vídeo dura tres horas, pues tres horas, si este vídeo dura literalmente dos horas, pues dos horas, si duran cuatro horas, pues cuatro horas, y os las coméis, o sea, os las vais a comer, como siempre. Y es que no tengo ni ganas de apuntar aquí horas, de cuando salgan mal, no tengo ganas absolutamente. Ok. Nada, no, no hay nada. Ah, tengo, yo llegué ya a la universidad, ya sé cómo llegar, porque es que en su día me perdí un poco, claro. A ver, la cosa es, voy a fabricar esto, voy a fabricar esto, y voy a fabricar esto, y así voy cogiendo cosas, igual. A ver, ya encontraré, ya encontraré cosas, o sea. Si no. No. No me han visto. Qué raro. Ok. Venga, ábrelo. Ok. Tela, sí. Todas esas cosas me sirven. Ah, mira. Hay un tipo ahí. Un poco de azufre. A ver qué hay aquí. Absolutamente. He visto algo brillar. Sí. No sé. Ok. Y ahora son dos. Makesos son dos. Venga, vete Nada que reportar a eso Y ahora, debería haberlo seguido Vuelve Eso, pero A serio tengo que voy a tener que esperarle Vale Vamos a esperar a que se vaya para allí Ok Toma ya ¿Listo? No Ah, vale Ok Le he matado Ahora matarse vuelve cada vez más fácil Si os pensáis bien Ok Son dos Ok A ver Sí, bueno, sí, sí Ah, queriendo eso, sí Por seguirle, no por otra cosa Eh, que le va Y vamos a seguirle Venga Ah, esa Ah, vale Eso Vete para allí Que quiero estar tranquilo Venga, coge Lo Sí A ver Si llegamos a Cerca de la universidad O donde nos llegábamos Venga Venga Sí, parece que hay ratas por todas partes Esas veces son nuestra salvación Porque Hacemos que se los coman Literalmente Las ratas Ostras La cantidad de ratas Es cada vez mayor O Soy yo Soy yo Así no Así no hago ningún ruido Voy como un ninja Sí, ¿no? Hola, gallinita A ti no te comen, ¿no? Ay ¿Qué pasó? La concha Su mamá Bueno, ya estaba ahorcado Mierda 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 Ellos han sido ejecutados Aló Sí, todavía me acuerdo de esto Es que madre mía Es que esto Es que esto es Es que esto es Horrible No hay otra palabra Me gusta que haya puertas Pero aunque no estén Absolutamente Están arriba Pues que estén hablando No sé dónde Les oigo Pero no les veo Y aquí hay algo Cuerdeas Terdos Creo que muertos Si es que todavía me acuerdo De esto Ya sé que es jugarlo otra vez Ya sé que Os molesta A mí me molesta Más grabarlo Que vosotros Tener que verlo Pensarlo así Así que No os quejáis tanto O sea No había visto esto Vale Me sirve A ver Porque es que Y como las distraigo Como las distraí Ostras No me acuerdo A ver Es que Ah ya Ya Acabado Alguno de estos Será No sé Será Este Es que Estos Yo Es que vomito Hola Amigas Que hay por todas Partes Madre mía Y como voy a acabar Con ella Si es que hay por todas Partes Mira Mira Ya Vale es que solo quiero que ahora como lo voy a hacer te sigo no sé quién me mensajea pero ojalá no sea nada importante en serio no quiero pausar absolutamente nada vamos a ver cuánto tiempo lleva a ver es que no puedo pausarlo es que no quiero juntarlo tampoco 17 10 y sea lo que sea voy a esperar y seguramente esto vayáis a comeros lo igual o sea es una me piden ciertas cosas y mira os lo coméis y 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 Gracias. 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 Os habéis comido... Cuatro minutos. Sí, estaba recogiendo ropa, ¿vale? O sea... Es que... Es que... Cómo odio esto de... De vivir solo en la vida. Y más de... Son huesos, sí. Aparte. Es que seguro que hay algo ahí. Ah, que me he quemado. Sí, va. Ah, no. Que esto no es. ¿Es este? Eh... ¿Ese? ¿Este? Ah, sí. Es ese. Sí, sí. No has oído. Sí, sí. No has oído. ¿Sabes qué? Te voy a seguir, ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a eliminar? Nada. Nada. Venga, gírate. Venga, gírate. Hola, amigas. Ah. Venga, vámonos, 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 vámonos. Ahí está. Nunca olvidaré ese olor. No me extraña. Vas a tener más tramas que enseñar botellas. ¡Ya basta, Manuel! Vale, no hagas chistes. Que alguien se pueda ofender y no... Por fin... Por fin me llego a donde estaba, bueno. El cimetría... Está en el camino. Realmente no quiero entrar allí. ¿He visto algo? Masks... Que asco... Que asco... O sea, más mordido, básicamente. ¿Acá? ¿En serio? No voy a hacer absolutamente nada hasta... Mejorar algo. O sea, no puedo. Genial. Al menos tengo cuatro. Necesito salir de él. ¡Que sí! ¡Oh, no! Y eso que he cogido cosas. Venga. Serán comida. Serán comida. No puedo. Ok. No puedo. Ok. 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 Fuera todas. Aquí es donde más o menos me llegaba. Bueno, no. Sí. Particularmente aquí no. Pero bueno. Creo que os lo vais a comer igual, sí. Creo que os lo vais a comer igual, sí. Vais a ver alquimia. Literalmente. No, la droga, básicamente. No, la droga, básicamente. Buenas preguntas. Nos llamamos Odorous. Oh. Oh. Eso es solo uno de los efectos del Episanguis. Cuando lo mezclamos con Sulfa. Pero eso no es lo que estamos interesados. No. Entonces... ¿Por qué no dejamos nuestras unidades usarla, eh? No puede... Es demasiado precioso. Cada cristal Episanguis debe ser mantenido para nuestro proyecto. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Son todos inquisidores, al fin y al cabo. Son todos religiosos. Que graciosos. Que graciosos. Que graciosos. Se han comido a un payaso. En fin. Ok. 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 Oh, no. A ver qué hay aquí. Aquí estos son de Ahora, una fosa Sí señor No va a poder pasar por ahí No Otra fosa De cadáveres, cómo no Ahí no, vosotras no Uy, se hizo algo Ahora, alcohol Ya, dos No, tres Sí, no, dos Veo cómo va a llegar ahí Ah, bueno, claro Vale, alcohol ya tengo Ah, con unos cuatro balas Ok Ah, ok Ah, mira Ok Ah, vale Ya por eso me lo dan Va a pasar por aquí Eh, ¿a dónde lo pongo? Ok ¿Y esto? ¿Esa puerta? No sé para qué la pone Entonces Ay, mira Ahí Ok Ok Ahí estamos Ahí estamos Ah, ya estoy Sí, señor, ya sé dónde estoy Ok, 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 ok Vale, ya estoy donde Justamente sí que la dejé Ah, uno, dos y tres Ah, vamos a tetas Eeeh, que igual Ok, vamos a fabricar más Está toda a la izquierda Esos odores, ¿verdad? No sé si es bueno recogerlo o malo Ok Venga, venga, venga Ahí está Eh, que igual Y es lo que tenía que haber hecho Vaya que no se explica mucho El jueguecito Claro Lo tienes que descubrir Sí, sí que se puede Venga, Misia Está fuerte, ¿eh? No fue muy discreto Ok Y quizás se lo juntas Con alcohol Venga Aquí, que igual Venga Ya Aquí igual Y ahora viene Lo complicado Más complicado Incluso, ¿eh? Ya, ratas Pero bueno Va a ser Tremendamente interesante A ver Aquí hay algo Uf Muchas cosas Amicia Ah, ¿qué es? ¿Qué es por aquí? ¿O no es por aquí? Vale Aquí hay algo Sí, corte No hay más, ¿no? Ok Y por aquí no puedo pasar Porque se ha cerrado Además estos No te puedes picar con ellos Porque si haces así Ni 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 os tocas A Sabes si existe ese libro, ¿no? Vale Teoría sí que existe Lo sé Porque Ya Lo he jugado Porque Se grabó como mierda En fin, debe oler, está podrido Pues claro que los han matado No puedo hacer nada, señor Señor, está usted más muerto que yo No puedo creerlo, usamos los ratos contra el enfermo Sí, claro que sí Dirán cosas de en plan de ya estás muerto o tómalo como un agradecimiento mío Soy tu salvador, estoy haciendo esto por tu bien Cosas así Te estoy haciendo un favor, no sufrirás más No, no sufrirás más ¿Qué hay que decir que es tan importante? Screechando todo el tiempo así Odorys, yo intentaré Te daré un motivo para llorar, una vez que estás en la bastión Te verás No, no sufrirás, no sufrirás más Sin embargo Es muy tarde para ti, cuidao, besto Bestiese ya me lo... ya lo colo no puedo echarle odores a este señor porque creo que tiene luz creo que es porque tiene luz o porque está muy lejos o si si porque está aquí esto es como que se crea a partir de algo... y como acabo con ellas mira no se como lo he hecho pero me vale aquí hay algo no podría haber un regalo aquí o algo ¿en serio? si para que no... no fui eh nooo estoy redescubriendo zonas eeeh hola hola esta esto sí que no lo... redescubrí eh esto sí que es importante más que... ostras... he hecho un gran redescubrimiento eh casi hecho bien incluso en... volvérmelo a pasar y todo no es malo no es malo no es malo casi hecho bien en... en rejugármelo ya como se vuelve a ver ah este es el puente ok ah vale es por aquí ok no sé si hasta he hecho bien en... de jugármelo no he hecho... cosas que podría haber hecho hola amigas a ver antes voy a ir por aquí aquí no hay nada en fin a ver a ver voy a dejar más la... la chisma por si acaso y ahora sí venga... venga... eh... que... y ahora sí que puedo ahora vámonos se estará grabando ¿verdad? sí yo creo que usted no bebería esa agua pues nada... beberla seguro que eso te sirve... esto es un sueño... que se murió... y se murió... ser humilde... la universidad debe estar cerca... a lo mejor puedes arreglarlo... que sabe... o no... es inevitable... no tienes ni idea... la ignorancia... no es felicidad... amigos... o no te cukокar o no te pusieron... si ykea... abogía... ¿verdad? anón... en el lugar... o ayer, porque no pude grabar lo que pude, haber, ahi hay uno, ahi hay uno, el cual no puedo, ok, yo creo que mejor por el otro lado. Voy por el otro lado y ya esta, get up, vete, vete, por favor, por favor, date la puerta, gracias, uff, he ilustrado de forma espectacular. Bien, 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 bien. Vizangis. Y aquí que hago. Ah bueno, claro. No, 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 no. Oye, si ha hecho ruido, bueno, ¿sabes qué? Exacto Mira A ver Inserio Come on, hate nothing here Ugh Oh-oh Me cago en tu puta madre A ver qué hay Qué coño, me manda mensajes A ver, espérate Bueno, yo ya he avisado Otra vez a pasarme esto, no Vale A ver A ver Tengo el jarrón, ¿no? Vale Eso es El jarrón es la clave La clave La clave Es el jarrón, me ha visto Vete Que asco Pero si no me ha visto No ves que son ciegos Pensé que es una rata Joder Qué pesados Esto es por querer pasármelo rápido No, si al final El vídeo va a durar tres horas Al paso que va Al paso que va Va a durar esto tres horas Comenme los huevos Hijo de puta Lo que ves es que aquí Es un intruso Vamos a matarle No vamos a preguntarle Qué haces aquí Cómo conoces de nuestra existencia Qué Qué haces Por Por quién trabajas No, no, no Vamos a matarle Como que es lo más lógico Todos sabemos Que matar Soluciona muchas cosas El asesinato Vete a revisarlo No, no Sigue mirando No, no Sigue mirando ¡Eso! ¡Mierda! ¡Eso es que no me interesa! Vamos a entrar y ya está Y por fin... Diez, ahora sí ¡Es ropa! Se ha acabado el vídeo, a ver cuántas horas llevo Una hora o menos una hora 55 minutos, me lo he pasado, 55 minutos Yo creo que lo dejo donde lo iba a dejar Principalmente la... Ayer, sí, fue ayer Que grabé por si acaso Por si acaso, por si acaso No sé, seguramente ellos lo saben también Los inquisidores ¿Está cerrado? Genial No sé, ya sé cuál es La puerta, pero... Si ya quiero... Es esta, ¿eh? Eh... Pero bueno Quiero... Hacerlas todas y ya está Lock Todas están cerradas, ¿eh? Menos esa Que casualidad Que casualidad es que estés a esta puerta Aquí es donde están los señores, ¿eh? Por cierto Es que son los estándares, o sea... Pierda La última puerta Pocas, ¿eh? Está muerta, ¿no? Ay, señor Que Dios se apiade de... Tu gilipollez Te ha servido Todavía ¿Dónde está...? Eh... Esto que... Esto que lo crea ¿Qué cojones es? Mmm... Rocas Mejor armas A las rocas Es broma A ver ¿Qué hay aquí? Nada Nada Voy a algo brillar Ok 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 Azufre Salitre Ok Creo que vamos a tener que empujar esto para allí Será cerrada la puerta A saber cuándo pesa esto Eso se puede calcular, ¿no? Ahí estamos Ay, Dios Ay, Dios Amicia Lo que tienes que luchar por esta mierda Lo que haces por tu hermano no tiene nombre Bueno, sí Bueno, ok Uff Lagazo, eh Allá hay lag Pero... No tanto Todo esto es para los páganos Bueno Salvarnos a todos Sí Un primer libro que Podría buscar Vamos O sea Aún no te dicen Es el alquimista, ¿no? ¿Qué es? Este Un alquimista ¿Y el otro? Ni idea No te muevas, Amicia Vete ¿No la ve el pelo? ¿O pensará que es una parte de un libro? Podría matarles Pero... Es que... No hacen nada Que decir... Bueno Me quitaría enemigos O me ganaría enemigos Ahora no se da la vuelta Debería aprovechar la oportunidad Que tengo para ganar Ahí están las roces Ah, vale Ya el veo Sí, ¿no? Sí, verás Sigue buscando Hijo Que todavía tenéis que buscar Eso Un poco de pisanguis ¿Qué me hace? A ver Voy a quitar La luz Hola A ver ¿Qué es la luz? ¿Qué es eso? ¿Qué es la luz? ¿Por qué eres tan inteligente? Daisy, también estás cerca de la casa, ¿verdad? Trazme un beso. Estamos haciendo esto para Hugo. Y se pone un arroz. Ahí está. Lo he echado al red, ¿eh? Sí, sí, ¿por qué? ¿Qué es? Más cordel. Ok. Ok. He escuchado algo. Ostras, que veraz. Estamos realmente cerrando la barra, si Vitali estupea para atraer un peca como esta. Esto me resultó complicadísimo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Eso, manteneos atentos a... Hola, ratas. Eso, os he dicho que a veces son nuestra salvación las ratas, y a veces son nuestra condena. En su mayoría, son nuestra condena. Hola, ratitas. Como os odio. A ver, vamos a por ellas. Ya sé que tendría que hacer más. Ya sé que tendría que hacer más. Y este ni reacciona al otro. El otro ni reacciona. Ah, pues sí. El otro se ha quedado en plan de... Venga, coño. Así no van a poder volver a pasar. ¿Qué coño es esto? ¿Y por qué crece? Bueno, voy a... Fabricar más. Ahora. Ahora sí. Está grabando, verás. Sí. No, no creo. Además. Que si eso es culpa del juego. Porque no me lleva por nuestro camino. Ok. Más epicanguis. Que oscuro estáis. Madre mía. Ok. Ah, Dios. Sí. Vamos a mejorar esto. Y vamos a mejorar los recipientes. Ok. No. 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 No somos los mejores, pero... Vais a ver una de las escenas más macabras. Ya. Esto es una pera, por cierto. ¿Es el pontífice? ¿El pontífice? ¿El pontífice? ¿Cómo? 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 ¿El pontífice? ¿Cuáles son los pies? No hay nada. Nuestro viejo Hugo de Aruna. El señor Nicolás sigue sus procursos. No hay nada. Que único que nos ayudara a buscar el libro. Es... El hijo de un smith. Te construyó esa puerta con tu padre. Ahora, abriste para nosotros. Fueron que construyeron esa puerta precisamente para mantener a escumos como vosotros. ¡Escum! Y el gran Inquisitor Vitalis Benevol. No tienes idea... ...como me abso... Seguro que sí. Vea... ...que he hecho... ...para ti... ...que... ...está drogando. ¿Qué cojones se está pasando aquí? Es que esto... Me he quedado en shock. Me quedé en shock. ¿Qué es tu nombre? Pa... ...dae. Roderick. No deseo que Roderick se despegue antes de abrir esta puerta. Sinceramente, esta puerta. No he conseguido el mismo errore que hiciste con su padre. ¡Ale! Pero... ¿Por qué se...? Bueno, ¿por qué hace lo que hace este Vitalis supuestamente? No... No lo entiendo. Bueno, espérate. Que por un segundo no... Ah, no. No puedo. Ah, no. Ok. Hay un guardia pesado... ¿Por qué no...? Uhhh ... Comillas Españolas... Es que son de una, literalmente son de una zeta, o sea En fin, voy a ver si consigo rocas Ok, no sé qué No sé quién eres, pero no siento Es por donde he salido, ¿no? Sí A ver, ¿qué hay por aquí? Absolutamente nada No me jodas Tiene que haber algo, aunque sea modo easter egg Ok, ok, no, no, no hay nada Ok, que luego no digan de qué Ah, te ha saltado esta parte Uy, hay una roca Ah, no, no, es una roca, es un gordo Ah, no, no hay nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, a ver si puedo coger cosas de aquí, ok, porque había cosas de aquí. Oh, eso fue un golpe duro. Madre mía, a saber cuánto pesa esa armadura. Ok, no puedo coger eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, oh. Bye. Ok. Oh. Oh, oh. Toma ya. Venga, corre Roderick. Oh, oh. Oh, oh. Sí, un callejón sin salida y... Que solo tenemos que retrasarlos. Eso es relativo. Eso es relativo. Sí, vamos a abrir ahora mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Jejejeje. Oh. Roderick Ah, sí El bucle Ahí está Vamos a coger el libro Y lo dejamos Cuando coja el libro En fin Ok Cuando coja el libro Ok Ok ¿Y si te encargas tú? Mejor que yo A ver ¿No puedes subirlo tú? ¿No puedes subirlo tú? ¿En serio? No podía hacerlo el solo O Ok ¿Uno? O El volario, la dedicación, regalos, un rosario y una piedad de lectura. El jabón, curiosidades, estoy en una persona desarrollada, triaca, que chulo, los tesoros, claro, he visto ahí algo, ahí. No puede... Tengo que hacerlo con el primero, ¿esto? Un, dos, tres, no. A ver, un, dos, me cago en la vida. No se puede encargar él. No se mueve. De acuerdo. De acuerdo, ven ahora. De acuerdo. No puede ser. Es que no sé hacerlo, tío, esto. A ver, es que lo primero es esto. Pero, coño, se está haciendo en modo... Vale, muy pronto ni muy tarde. Un, dos... ¿Qué se está haciendo en modo... ¿Vale? A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ¡Ay! ¡Pfff! No puedo hacerlo solo. ¿Puedes darme un poco de ayuda? ¿Puedo hacerlo? ¡Pero caña! ¿Puedes ayudarme con esto? Sí. A ver. No, más... Más... Más te he seguido. Vale, menos seguido. Me cago en la vida. Sí, hasta que... Me cago en... Es que antes me dejaba con la Q. ¿Por qué no... Ahora no me deja? O sea, ¿por qué no me deja mandarle que lo haga él solo? Venga, la vida. Si es que... No puedo... Mandarle. Tío, si antes me podías mandar. Me... Pero es que... Es que... Él va a tener que hacerlo solo. O sea... Un, dos... Me estoy poniendo de los nervios con esto. Es que esta función es horrible. En serio que es horrible Me cago en la vida Pero es que no es muy rápido Ni muy lento, tío Es horrible Es de las cosas que más odio Es de las cosas que... Me cago en la puta entera vida de mierda Es que... Me cago en la... Me cago en la... Me cago en la... Me cago en la... Pero... No creéis, es lo más complicado que parece Pero si no está bien Al final lo voy a... Van a salir tres horas de aquí Pero si es... Mira, lo estoy... Lo estoy haciendo bien Mira, lo estoy haciendo bien Vale, no muy rápido Ni me... No... Nia Es que estoy haciendo un ritmo Estoy haciendo el mismo ritmo Que antes Pues nada No, es que no te lo realicemos No, es que... Es que... No, no puedo, tío Joder Me estoy poniendo De los nervios No quiero ningún comentario Hijo de puta O si no, te juro Que el embaneo Del puñetero canal Hasta para siempre O sea... Me cago en la vida Por... Por... Yeah As you wish Could you land a hand Yeah I can't do it alone Would you give me a little help I'll do that Could you help me with this Alright, alright Could you land a hand Yeah Alright, alright I can't do it alone I can't do it alone Would you give me a little help Yeah Could you help me with this Alright, alright Persever's As you wish Could you land a hand Yeah Es que no dura Ni cinco segundos Tío Alright, alright Me cago en la vida Tío ¿Quieres hacerlo tú solo? Mejor tío Yo no puedo Las chismas de juego En serio Son horribles Es que yo no puedo tío Es que no sé cuándo he tenido que pulsarlo ¿Puedes lanzar una mano? ¿Puedes lanzar una mano? Eh, uno, dos, no ¿Puedes ayudarme con esto? Sí Un, dos, no Vale, más lento No puedo hacerlo solo ¿Puedo darme un poco de ayuda? Un, dos, dos, tres Nada, más lento No, no es que no es más, ni más lento, ni más rápido, ni más, es que No es ni más lento, ni más rápido, ni más, es que no dura ni cinco segundos Tío, no dura de cinco segundos Pero si no lo estaba haciendo bien Pero si no lo estaba haciendo bien No puedo hacerlo más rápido En serio me estoy cansando, eh Entonces como Sí, ¿y ahora qué? No, no, ahora tiene que mantener ¿Y ahora qué hacemos? Mantén Mantén tú Es que no puedo Ahora he subido Muy bien Muy bien Después de mil años Y ahora tengo que coger eso ¿Ahora cómo cojo eso? Ahora sí Hijo de puta ¿A cuánto tiempo llevo? Una hora y pico O sea, es que Es que Es que Es que Los mecanismos Lo odio Quédate que iba rápido No, lo siguiente Más rápido O sea Y así No, 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 no Mi nombre es Amicia Y tú eres Roderick, ¿verdad? Tú sabes mucho, Amicia ¿Quién te llamó a ti Para hacer la puerta? Los monstruos Los monstruos Los monstruos Los monstruos no hablamos mucho Los monstruos 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 Oh, sí, muerta Ok Ya eres ¿Por qué hago esto? Ok A ver Fíjate que la primera vez Que lo hice Fue más fácil ¿Os lo podéis creer? Ok Speedrun no Speedrun, claro Lo bueno es que he cogido Cosas nuevas ¿Estás bien? ¿Estás bien? Perfecto Y finalmente Tengo el libro Sí señor Sí señor A the end of times Oh, oh Pues ya vienen Ay, Dios mío I know you Amiciard Arun We have been watching your family For quite some time now Waiting for the macula In your brother's blood To finish its slumber Slumber This lambda Es el despertar I have watched you grow up No No We have no chance Little idiot What do you expect To do with that Save my brother With your brother And that book I Can save the world Come on This way God Oh, de veras Que tengo que correr Seguro ¿Cómo? ¿Si no? No parece haber nada ahí Si no Algo brillaría Si no Ok ¿Eserio? ¿Eserio? Oh ¿Y qué hice? Dejame saber ¿Qué es lo que está pasando? Él está solo Pero él me vería Veniría Puedo distragarlo ¿Si no? ¿Qué es todo ese ruido? Eso es para ti ¿Estás terminado? Esta se ha acabado Bueno, parejita Hacemos, eh ¿Qué es lo que ha cogido? Eso no va a dar Te falta que me la siguieras Oh, y regalita A ver ¿Qué ha cogido? ¿Es esto lo que ha cogido? Ni idea Es bien Vamos Cuando sacamos de aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está bien? ¿Se puede atender? ¡Ah, a ver! ¿Está bien! ¡Está bien! ¡Hasta la carta! ¿Qué haces? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Puede de la yra ¡Perfecto! ¡Exacto! ¡Gracias! ¡De la que he estado en la arena! ¿De que estabaando aquí? 3 tenemos creo si esto es puerto no 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 se abre porque no creo o si esta es la puerta para así ok ahora sí creo que es donde lo iba a dejar pero bueno o no no era donde lo iba a dejar no no si no vamos es que es algo que es que es algo que es algo que es algo que está haciendo Que si, lo estoy diciendo Ah vale, que es para hacer Si no? Los libros van a burnar No es tu culpa, pensé sobre tu libro Si, señor, señor Tengo que encontrar a Hugo Yo creo que esos niños comenzaron el fuego para que puedan dormir quieto Les van a ser desgraciados si no puedo hacerlo Ok Eso, ir a por ahí ratas A ver Donde lo iba a dejar yo? No acuerdo Ah, creo que lo iba a dejar por aquí Por aquí, si No, no 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 ¿Tienes haykorgen? ¿Tienes alguien dentro? No No Ya I pensé I had it It's like hell in it We're supposed to have reinforcements ¿Qué the hell are they doing? Two guards We need to get one of them out of the way Ok Y ahora sí, sí que lo podría dejar Oh oh Lo siento No, eso bien Y eso tiene sus consecuencias Pero bueno Para que sepas que los químicos también ayudan Soy la química Ah Bueno Me lo recuperan Al menos, o sea que sí No voy a volver Viendo, eh No, ratas Uy, he visto algo ¿En serio? ¿Quiere que entre dentro? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Seguíme Y vea Después de tu libro ¿Estás aquí? No te preocupes ¿Estás aquí? ¡Oh, Dios! ¡Ahora! ¡Tengo una mano aquí! ¡Vamos! 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 El espacio Está loco Venga a dar la cinemática Venga, vámonos Y ahora ¿Podemos dejar? Sí Mejor, mejor, mejor Mejor, mucho mejor Y ahora sí Voy a revisarlo Y ahora sí que creo que sí que voy a dejarlo Ya sé que algunos diréis Ah, te has tardado mucho en el maldito puzzle Sí, lo sé Pero es que no dejan claro Que habilidades hay que hacer O sea, eso es una jodida de mierda asquerosa Ya lo sé, que me vais a insultar Es que sé que hay gente que me va a decir Puñita de las mierdas Porque es que es una de las razones Por las que muchos No soporto Mucha gente es que no sé Cómo os escondéis Muchas veces con el anonimato No sé qué hacer con vosotros O sea Sois muchas veces En plan Muy Muy ofensivos O sea O muy atacantes Muy Atajantes también Y ahora que lo pienso Qué pasó con la chica Que nos habíamos separado de ella Desde el principio ¿Te veis el cuello de Hugo? Pues sí No leas así Era en una mesa Además que todo ese libro Trata sobre O sea No creo que sea solo eso Nada más que Lo averigua casi a la primera En qué página está Vamos a dejar la cinemática Y luego acabamos Cuando acabe la cinemática 1348 Y ahora sí que puedo dejarlo Ahora sí Amigos Ahora sí Lo he guardado ¿No? ¡No es nada! Dime Esta puerta ¿Habéis abierto la primera vez? Está en la caja Es el único lugar en la chica Que aún no hemos estado ¿Y no quieres ver Lo que está detrás de ti? Bueno Hugo Es un poco Ahora sí Ahora sí Lo vamos a dejar ahí Venga Y espero que os haya gustado Que le deis el like Y esas cosas Sé que hace mucho Que no grabo Bueno Ayer iba a publicarlo Pero ocurrió ciertos errores Los cuales no me pude perdonar Absolutamente Porque fueron muy estúpidos La verdad Pero bueno Al fin Acabo Ahí estamos Para aprender de los errores Y a no cometerlos otra vez Porque si no Somos unos Unos malos En fin Darle like Muchísimas gracias Por ver el vídeo De dos Casi dos horas Esto Espero que no sea Una cosa perdida Gracias